Estamos en el World Trade Center, el sótano del edificio que van a ver ahorita Torre 1, como hay Torre 1, Torre 2 y Torre 3, porque hay diferentes edificios Pero la Torre 1 es la más grande, es la One World Trade Center Apenas renovaron todo esto y quedó fresco, mire, como nuevo Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Y bienvenidos amigos a nuestro canal, el día de hoy vamos a ir a las alturas de Nueva York Acompáñenos a esta nueva ruta Acompáñenos parceros Y no olviden de suscribirse y hacerle un clic, un clic de esos que pues sea bien bacano Vamos a ir al piso número 39 de este piso ¡Gracias! 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 Y así amigos, siempre tenemos la suerte de ver lugares con los edificios y las entregas, Estaba en el piso 39, imagínense estar en el piso ciento y tanto, cómo se verá la ciudad No he tenido la oportunidad todavía de ir a un piso tan elevado, más que al 50 nada más Acompáñenos este día a unas nuevas aventuras en las alturas de la ciudad ¡Gracias! 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 Que sea! Aquí tienen el museo de indios de New York, de Estados Unidos No de Perú, no de los peruanos No de Peruanos No de Peruanos No de los incas Los incas no tienen museos Sí Estos son los de los nativos americanos museo de los nativos americanos en la avenida estate de street con la bridge street entonces venga para acá venga para acá esos sí son los americanos trump esos son los verdaderos americanos está bonito el día de hoy como para venir a pasear está bacano como para un picnic o algo después le enseñemos los lugares para hacer picnic por este túnel perdón te vas a la 278 hacia brooklyn solamente autos vamos a hacer un delivery al world trade center al piso 76 así que acompáñenos queridos amigos allá arriba vamos a estar cuando estemos allá arriba y tomemos una imagen de vídeo van a ver las piscinas y el ingreso de la caseta cuando ingresamos estamos en el world trade center en el sótano del edificio que van a ver ahorita torre 1 es la más grande la one world trade center es así la grande la alta la que prácticamente reemplazó la torre gemelas porque es una de las torres más altas del mundo entonces en en este momento si ven si pillan estamos debajo de la torre uno y apenas la abrieron es que no estaba abierto apenas renovaron todo esto y quedó fresco como nuevo vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí andamos en la torre uno y grabando y 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 así hemos acabado una parada más tenemos y y y y y y y y y Miren amigos, es allí donde hemos estado, ven? Allá hemos estado, allá. ¡Parseros y parceras! Hemos estado allá arriba. Desde allá hemos tomado la imagen que han visto acá en un momento. ¡Causa, hazte uno aunque sea P! Y este es el edificio, la 125 Greenwich Street. Miren la altura de aquel edificio. Dale, batería. Esta es la historia del restaurante George. El restaurante George, el señor George, fue una persona taxista. Y bueno, cuando transcurrió el tiempo compró al kilo, mejor dicho, este local. Y bueno, en conmemoración a su trabajo del taxi, la decoración es tipo taxi. Entonces, George, desde 1950, viene aquí trabajando como un restaurante recontra chévere, familiar y recontra fresco. Así que, vengan al tarcista George. ¿Qué te pareció la ruta de hoy, parcero? Hey, parcero me pareció bien. ¿Y las alturas qué te parecieron, parcero? No, parcer, qué locura. Y todo eso gratis, todas esas alturas. Eso es lo que más nos gusta, ver gratis las cosas. ¡Ya tú sabes! ¡Hasta mañana, amigos! ¡Hasta mañana, gente! ¡Ya nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbanse! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!